Seguimos probando producto. Mira, 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 mira esta cajita de la marca Betty Crocker. Vamos a probar hoy el Mou Triple Chocolate. Sí, señores, si tú sigues las instrucciones como te las voy a dar en el video y no te vas ni un segundo ni espabilas, pues vas a seguir el paso a paso y simplemente que vente conmigo. Ingredientes. Una caja de Mou Triple Chocolate. Leche. Nos fuimos a la preparación. Observa, el frosting viene incluido o el glaseado es lo mismo. Vamos a abrir la caja para ver el contenido. Serían cuatro sobres en total para cada taza. Lo mismo que los frosting, cuatro para cada uno. Separa los utensilios. Una cuchara medidora, una palita, un globo manual o un tenedor. Observa el globo manual para mezclar o bien sea el tenedor lo mismo. Cualquiera de los dos te sirven. Tomamos nuestro primer sobre, corta la parte superior con ayuda de una tijera, agrega el contenido en la taza, seguidamente tres cucharadas de leche. Para eso era nuestra cuchara medidora. Luego bate que bate con el globo manual hasta que la mezcla nos quede totalmente disuelta. Llevarás a tu microondas simplemente por un minuto. Listo en el microondas. Tiempo, repito, un minuto. Recién salido del microondas. Ahora decoramos con el glaseado. El mismo procedimiento, recorta, agrega en la taza, agrega la leche, utiliza el tenedor en lugar del batidor de globo manual y lleva simplemente al microondas. Resultado con el tenedor perfecto. Ahora decorar. Decoramos, abrimos el sobre del glaseado, lo agregamos encima y con ayuda de la paleta esparcimos. Esta era la función de la paleta y ahí finalizamos con más melos. Agrega ahora unas chispitas de colores pero finaliza con el toque perfecto. Cacao en polvo por encima. Disfruta triple chocolate en taza. Hashtag Sweet Friday.